Vamos a hacer los largos, porque vamos a dejarlo seguir por acá como está. Vamos a bajarlo aquí. 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 Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo aquí. 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 Y vamos a bajarlo aquí. Vamos a bajarlo aquí. Vamos a bajarlo aquí. Vamos a bajarlo aquí. Therea está el primer jabalé. Chau. Ahí está el primer jabalé. I took three of these on each side Get the original ones Okay, that's much better Don't get the Amazon, Amazon is just trash guys